por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. BBB Motorsport, tu dealer de confianza. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. St. George Mall Food. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Tuve una experiencia muy desagradable, me atracaron, me quitaron el carro, me pusieron con el tirro tape plomo, me dejaron en los manglares con un viaje de hormigas. Y fue desesperante porque era una mujer la que me atracó. Me dedico al taxeo hasta las 5 de la tarde porque después no puedo arriesgarme a que me roben el carro o no me maten. Y sencillamente, bueno, pues estamos viviendo un país desde la garra a lo que pueda. El día a día vivimos con la seguridad a flor de piel, porque la vivimos a diario. No solamente nosotros, sino en todos los hábitos. Y te da la impotencia de no hacer nada. Hace 15 años atrás, eso no se veía. Tú lo escuchas alguna vez, que digas, coño, vamos a ponerle orden de seguridad que está acabando con el pueblo. Vamos a mano, eso no es de Sabana. Lo de él es la revolución y no sé qué más. Bueno, así comenzamos el programa del día de hoy. Bienvenidos, buenas noches. Hoy es un programa, digamos, no le voy a colocar la etiqueta de especial, porque no tiene nada de especial hablar de esta persecución, este acoso que viven los venezolanos como consecuencia del AMPA. Podríamos decir que es un programa muy particular. Sí, esa es una buena palabra. Es un programa muy particular, porque es muy particular la experiencia que viven nuestros hermanos venezolanos. Es horrible. En manos de, sí, sabemos la persecución política, económica, pero también la del AMPA común, que olvidamos a veces cuando estamos en estas coyunturas electorales, nos olvidamos del día a día. El venezolano vive con miedo desde todo punto de vista, pero sobre todo de salir de su casa, de salir a la calle, de hacer cualquier actividad cotidiana. Aquí, quienes vivimos en el exilio tenemos eso y la verdad es que no lo damos como por algo de rutina. Quienes lo tenemos y no lo tuvimos durante 16 años, lo apreciamos, lo valoramos y cada vez que salimos a la calle podemos caminar en ella de noche o montarnos en nuestro vehículo. Bueno, a veces, porque ahora en Versalles, en el restaurante Versalles, robaron dinero de uno de los carros que estaba estacionado. Y aquí también pasan cosas, pero sin duda alguna jamás como las que ocurren en nuestra Venezuela. Y hoy quisimos iniciar el programa justamente con el tema de la inseguridad, pero también vamos a hablar de la crisis de medicinas. No sé. De lo que comentábamos el día de ayer, pacientes que tienen enfermedades crónicas, como a veces pierden órganos trasplantados justamente porque no pueden tener el acceso, perdón, a la medicina que se tienen que tomar cada día, a esa pastilla que tienen que tomar cada día para poder mantener ese órgano sano, ese nuevo órgano sano. Y así como eso, niños con SIDA quienes mueren porque no tienen los retrovirales, así como tenemos estas madres parturientas en la sala de espera dando a luz a sus hijos. Tenemos además, bueno, tantas y tantas otras enfermedades crónicas. Vamos a hablar con Codevida que nos va a explicar exactamente cuál es el drama. Lo más duro de lo que pasa en Venezuela es que no hay estadísticas. No la hay. Tenemos la fe y evidentemente el testimonio de quienes se encargan de asistir a quienes ahora están en situación de vulnerabilidad. Pero solo tenemos eso y estamos convencidos que con el tema de las epidemias son muchísimos casos más. Nos lo explicaba el doctor ayer, el tema de las estadísticas. Pero es que pasa en lo económico, el Banco Central no publica cifras, pasa en el tema de la seguridad. Lo primero que cerró Hugo Chávez cuando asumió el poder fue la oficina de prensa de la antigua PTJ, que era donde los periodistas íbamos todos los fines de semana a recoger el parte policial. Porque el resultado horrible es tener que decir la verdad. El resultado horrible es tener que decir. Y una cosa, hablando justamente del régimen de Hugo Chávez, siempre en Venezuela, y eso es para que ustedes vean cómo pesan las palabras, siempre en Venezuela uno escuchaba a gente mayor decir, aquí lo que hace falta es una cachucha, porque en la época del régimen uno podía dormir con la puerta abierta y tiene 28 cachuchas en el gobierno y es la etapa donde la criminalidad de verdad ha acabado con medio país. Pero es que hemos estado conversando en programas previos sobre cómo también el sector militar, sobre todo los sectores medios y bajos, sucumben ante la delincuencia, se suman a esas filas porque no les alcanzan para vivir. Viven la misma tragedia, pero en lugar de esa frustración, canalizarla para ponerse del lado de los venezolanos y empezar a batallar del lado del pueblo contra quienes provocan esa condición, no, se suman al desorden, se suman a la violencia, se van por el camino más fácil, deciden convertirse en delincuentes. Ya sabíamos que la policía estaba minada, estaba de alguna manera adoctrinada, estaba contaminada, pero también que el sector militar esté incurriendo más allá de las prácticas contra líderes opositores o contra la población que protesta, que sabemos eso también viene de la doctrina de la dictadura. Pero ahora que se sumen a las filas del AMPA común nos resulta absolutamente devastador, porque es como la indefensión absoluta para los venezolanos. Son muchísimos factores, demasiados factores, y uno ve con tanta valentía a los periodistas, por ejemplo, defender ayer a Jesús Medina, pedir por él a través de una vigilia. Miren cómo resultó este muchacho golpeado, ningún cuerpo de seguridad se ha comunicado con él, del gobierno no le han respondido en lo absoluto. Y bueno, esa es parte de la tragedia muy compleja, varios pinta con infinidad de variables que vamos a intentar tocar el día de hoy, porque nunca hay tiempo para eso, siempre hay tiempo para la emergencia, pero esto es una emergencia de cada hora. Así es. Y para eso vamos a darle a nuestro primer invitado la bienvenida. Se trata de Luis Alberto Godoy, ex comisario de la Policía Científica Venezolana. Hoy se conoce como CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Fue jefe de la división de homicidios de ese cuerpo policial. Comisario, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Les saludamos Carla Angola y Carlos Acosta. Sí, muy buenas noches a ustedes, a los escuchas, bueno, a los Carlos, Carlos y Carla. Gracias. Venezolanos que nos tienen en alta a todos nosotros, el instituto venezolano en el extranjero. Muy amable por la invitación y estamos a sus órdenes. Bueno, comisario, vamos a comenzar por el principio, porque si no hay estadísticas, si no hay un compartir cotidiano de los cuerpos de seguridad con la prensa para dar partes de fin de semana, para dar partes diario, porque lo que se pretende es ocultar las cifras del homicidio, simplemente porque uno tiene la espantosa impresión y sospecha de que el gobierno aúpa a los cuerpos delincuenciales para mantener aún más acosada a la población. Es decir, se les deja hacer, se les deja hacer al AMPA como para tener ese trabajo ya hecho y que el venezolano tenga que estarse preocupando no solo por sobrevivir buscando comida, sino sobrevivir para que no lo maten, para que no le quiten lo más sagrado que es la vida. No solo buscar, sortear las vicisitudes de un país en el que todo escasea, sino también en el que prolifera la delincuencia. ¿Cómo hacemos para ponerle números a esto? Son seres humanos, pero las cifras nos podrían dar una identidad de cuán profunda es la violencia en nuestro país. Sí, no, claro. El tema de no tener nosotros a la mano los números de la delincuencia, como lo decía Carlos, ni la delincuencia, ni la salud, ni el sistema económico. Es bien difícil, porque el Estado, el trabajo del Estado como paterfamilia, por llamarlo así, es suministrarnos los datos de cómo estamos cumpliendo las cosas para que a nivel privado o a nivel estadal o municipal podamos planificarlo en función de lo que está ocurriendo. Yo siempre comparo el tema de la criminalidad, como médico, si yo realmente los estámenes que yo realice, los síntomas que yo tenga del paciente, no los tengo claros, no tengo definidos, o los ocultos, lo más seguro, Carlos, es que yo tenga digamos unos índices o una enfermedad de la cual estoy conceptuando que esté errada. Y lo más seguro es que la medicina que le vaya a aplicar a ese paciente no lo cure realmente. Eso es lo más grave. Sin embargo, aunque esculten las cifras, este año tengo entendido por fuentes extraoficiales que en algunos delitos han bajado la criminalidad. Ahora, cuando yo he ocultado por 17 años los números y la sensación de inseguridad es tan grande, ¿cómo el pueblo venezolano pudiese creerme que yo realmente pudiese entregarse unos números diciendo que estoy bajando las cifras de homicidio o de secuestro? La mejor forma y todos los países más avanzados del mundo en el interior de lo he vivido lo recordaban ustedes ahorita cuando la oficina de prensa estaba a la mano del antiguo policía se dice que darle los números a la gente porque yo no hago nada con ocultarlo. Existe una sensación de inseguridad, eso es cierto, pero si tú me demuestras los números y es transparente a otros y es que no los números, cuando yo realmente los esté bajando como Estado Nacional Estado Municipal, el venezolano me cree. Eso es lo más grave de lo que está ocurriendo que no sabemos realmente las cifras y sobre todo planificarnos a cuántos funcionarios necesitamos, a cuántas unidades tenemos, a dónde podemos enfocar el delito si no tenemos los números es bien difícil para las cifras. Ahora, comisario, no sé si tenemos que irnos a la pausa y continuar con usted, pero mientras chequeamos ese tiempo, yo quería hacerle una pregunta con relación al tema de lo que significan los cuerpos policiales. Yo he tenido la oportunidad de leer muchos libros, de verdad, incluso eso de que la PTJ nace con la democracia venezolana en 1958 me llamó poderosamente la atención, investigué mucho y he leído los libros de criminólogos como Mallorca o de Marmol León, etcétera. y cuando llegamos a lo que significa que la criminalidad permea el cuerpo, rápidamente le pongo un ejemplo de alguien que se vino a vivir aquí a Estados Unidos y me dijo me vine a vivir porque un día me atracaron, me golpearon y cuando fui a la policía a poner la denuncia mientras estoy poniendo la denuncia veo con uniforme, revólver y placa al tipo que me atracó lo veo pasar por la parte de atrás. Me asusté tanto cuando él volteó y me vio que decidí irme del país. Yo quisiera que al regreso nos hablara de qué es lo que ha permitido más allá de que la conducta delictiva es conducta delictiva qué es lo que ha permitido que se vean de alguna manera ya tomados infiltrados los cuerpos policiales por este tipo de elementos porque antes se decía con justicia no podemos jugar a la institución porque un hombre se salió de las reglas porque un hombre cometió un delito pero es que lamentablemente ahora vemos que como que se ha multiplicado el tema del policía delincuente. Yo quisiera su apreciación al respecto al regreso de esta pausa. Amigos, ya venimos. Buenas noches.